Bonito es vivir la vida Que no haya tantos problemas Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Cuando a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Cuando a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Pero yo le digo a ella que eso no le pare de volar Porque no cree que nací solamente pa' ella sola Pero yo le digo a ella que eso no le pare de volar Porque no cree que nací solamente pa' ella sola Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Cuando a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Cuando a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Yo puedo tener en la calle una, dos o tres muchacha Pero la que más me gusta es la que tengo en la casa Yo puedo tener en la calle una, dos o tres muchacha Pero la que más me gusta es la que tengo en la casa Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Cuando a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Cuando a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Esta canta pollo y pa' la tambora y vallenato Que si tú sigues cantando esto va pa' largo rato Esta canta pollo y pa' la tambora y vallenato Que si tú sigues cantando esto va pa' largo rato Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Porque a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Porque a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Porque a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha Pero a veces los problemas le comienzan en la casa Porque a la mujer le dicen que uno tiene otra muchacha ¡Agua!